Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild Hoy día como dice el título vamos a ver cómo conseguir la camiseta de Nintendo Switch Esa camiseta que solamente aparece en Breath of the Wild porque en Tears of the Kingdom simplemente no aparece Así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita Así que YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video A ver, para obtener esta camiseta es súper importante recalcar que necesitamos sí o sí tener el pase de expansión En este caso sería este paquete número 2, la balada de los campeones, creo que son todo esto, sí, no, perfecto Es esta expansión que salió hace ya 3 años atrás, 4 creo Bueno, necesitamos tener entonces esta expansión ya, expansión que se encuentra a la venta, todavía está disponible evidentemente Ya, una vez que obtengamos dicho expansión vamos a tener que volver a nuestros orígenes De hecho tenemos que estar en el Templo del Este, donde está el Santuario de Asi En este caso yo recién estoy partiendo el juego, pero lo más seguro es que ustedes ya hayan avanzado bastante Así que simplemente es volver a la meseta original donde todo partió, la meseta de los árboles Y por el lado este evidentemente está este templo, ya, esta zona donde están estas piedras aquí Súper fácil, aquí nos vamos a tener que dirigir hasta el Santuario Santuario que yo todavía no he hecho, ojito que por aquí vamos a encontrar algunos guardianes que nos pueden atacar Insisto, si ustedes han jugado este juego y han avanzado, da lo mismo, pero cuando uno recién está partiendo Puta que es difícil escapar de los guardianes Ya, aquí está, se dan cuenta ya cambió inmediatamente la música porque hay un guardian que me vio, el que está ahí Me acaba de ver, pero no hay drama Aquí tenemos el Santuario de Asipa entonces Y acá arriba se dan cuenta que hay un cofre Ese de ahí, bueno aquí lo podríamos bajar o simplemente yo voy a subir por él Les recuerdo, insisto, para que este cofre las parezca aquí Tienen que tener el pase de expansión balada de los campeones De hecho, por lo mismo el cofre tiene una E y una X Si se dan cuenta es porque es un cofre de la expansión Aquí simplemente lo abrimos Ahí está la camiseta de Nintendo Switch Una enigmática camiseta adornada con una imagen muy peculiar Es muy singular y difícil de conseguir Bonificación por la compra de la suscripción de expansión Perfecto Es esta camiseta, está bastante guapa para que vamos a decir que no Pero lamentablemente es exclusiva de Breath of the Wild Porque en Tears of the Kingdom simplemente decidieron no utilizarla Se ve muy bien, me voy a sacar, creo que está molestando el arco Porque, o es la espada No, no es la espada ¿Qué arma está molestando? Creo que ninguna, creo que simplemente la camiseta es así Ahí estoy sin ningún arma Y ahí está mi camiseta de Nintendo Switch Si el video te ayudó, te gustó y te sirvió Recuerda que puedes apoyar dejando un me gusta Que eso me ayuda bastante Y no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video Antes de terminar el video, te recuerdo la ubicación Es en el templo del este que se encuentra en la miseta de los árboles Aquí está el santuario de Azip Así que si tú ya bajaste Claramente ya tienes completado este santuario Así que simplemente es un tema de venir al santuario Y hacia tu lado izquierdo vas a ver que está el cofre Cofre que sí o sí, para obtenerlo tienes que tener la expansión de este juego Ahora sí, sin nada más que decir me despido Y nos vemos en la próxima Adiosito Amigos míos